¿Quién te ha querido? ¿Quién te ha querido? Oh la mamá La mamá te ha querido ¿Quién te ha querido? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te quiere? Dísela a todos Cucu, 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 cucu Cucu, cucu, cucu ¿Quién te quiere? Cucu, cucu, cucu Ah mamá Sí Mamá Le quiere, qué contento Ay, qué contento Que su mamá le quiere mucho Así de contento Así de contento ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? Por encima de todas las cosas De este mundo mundial Di mamá Sí Besito Quien no tiene el amor de un cerdo No sabe lo que se pierde